Si mandan un detalle así, de esa manera, pues uno lo entrega, pero a mí está un poco peligroso, digo, con lo que pasó con Dayana. Sí, es que se le entregó, pero la verdad... Está muy... ¿Está mal, pues? ¿Eso está mal? Sí, está malo con ella y... a ver cómo vamos a hacer ahí con Dayana también. Pero la respuesta está en Ayana, Estela. Sí, ella lo tiene que responder, a ver qué es lo que ella piensa también, ¿no? Porque Mateo día a día viene también a ver en qué quedan, pero ella no le da ninguna buena respuesta. Nosotros no nos podemos obligar que se haya con Mateo o que se haya con esa persona, está en su decisión de ella, lo que le hizo su corazón. Sí, mamá. Está en ella, pero no nos podemos obligar en ella. No sé, que ella no va a pensar. No lo puede decir de una vez, ¿no? Porque para cosas así, ella se piensa bastante de lo que ella va a hacer. Sí, pues, pero... Ay, Dios, es que está muy mal eso de que... De que la vayan a querer enamorar. Bueno, por mí no hay problema, pero por Mateo, mala onda, sí. Si él está luchando ahí, él ha sufrido mucho ya estos últimos días por... Sí, pero ¿acaso yo tuve la culpa de él? No me tuve la culpa de nada. Dije algo que yo hice, las cosas, entonces sí, es la razón de que está sufriendo y que es mi culpa. ¿No quieres ver que me hice nada? Sí, pero... Ay, Dios mío. Y sí, el detalle está bonito y todo, pero viene con muchas intenciones. Sí, no, 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 pero así como dice la norma, va de que me quiere llevar, que te amo, y pues, me imagino que... Bueno, tal vez un hombre va a ser en casa de una mujer. Ajá, sí. Tal vez no saben todavía qué significa la palabra te amo. Un te quiero todavía. Sí, te quiero, sí. La palabra te amo es cuando uno se lo ha ganado y ya ha sentido ese amor. Ya está más segura con esa persona. Ya está más segura, ya. Ajá. Y ahí sí que ya eso de irme, ahí sí, no sé todavía, tengo que pensarlo, porque... Sí, me gustaría ir allá, pero a trabajar y todo eso, ¿verdad? Sí, porque a eso a uno puede saber qué supera para... Sí, yo, bueno, yo siempre he querido irme allá, pero hay que decir que muchas cosas pasan en las redes sociales, ahí uno le da... Como que le da miedo a uno. Toda cosa que pasa de allá es donde comienza todo. Ya nosotros estamos en una colita aquí que ya sentimos lo menos que pasa por ahí. Sí, 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 sí. Sí, gracias a Dios pasan y... Por la ayuda de Dios, yo soy uno de Dios pasan, ¿verdad? Por la ayuda de Dios, yo soy uno de Dios pasan, ¿verdad? Sí. Por la ayuda de Dios, yo soy uno de Dios pasan, ¿verdad? Da esa oportunidad que uno pueda llegar allá donde uno pueda trabajar y ganar más, ¿verdad? Porque sabemos que si aquí trabajamos, trabajamos, pero por igual no ganamos nada. Solo lo de la comida, ¿verdad? Sí, solo lo de la... Sí, 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 bueno, no vamos a decir, él nos paga bien, ¿verdad? Sí. Él nos paga bien nuestra comida, nuestra ropa, pero ya para algo grande, ¿verdad? No, pues, eso ya depende de uno. Digo yo que sí, ganamos lo que se cura en uno, comida, en ropa, alguna enfermedad, pero ya porque si usted quiere hacer otra cosa, no hay. Por lo menos si quieres hacer una a tu casa, no sale, no sale. Te va a costar con... Cuesta o no va a hacer. Pero ahí sí que... Tenemos que conformar con lo que ganamos aquí porque no podemos hacer más. Como usted dice, sí, usted puede echarle ganas porque su edad, pues, todavía le da para que usted vaya por ahí y regrese al gobierno. Porque no tiene tantos años sobre usted, que son... No sé si 21, 22, hay buena edad para usted. ¿A qué va ahí? Sí, es que yo pensé que el regalo venía, pero no con esas intenciones, pues. Sí, digo, la verdad, sí, yo pensé que era así, un regalo así normal, pues. Pero ya cuando ya escuchaba, ¿no? Pues ya cambió la cosa, ¿no? Eso significa, o sea, tiempo para pensar las cosas, ¿no? Porque además yo a él ni lo conozco, ni sé quién es, y no sé, va. Él sí te conoce, pues, por los videos, solo. A través de los videos, no sabes todavía cómo soy yo. Sí, bueno. Sí, eso sí es cierto. Que nos conoce, pero por los videos, ¿no? No me encanta cómo he conocido. Tal vez en los videos aparente ser una cosa, pero ya... Ya uno detrás de cámara, pues, ya está de imagen, ¿no? Es que no tiene igualdad, ¿no? Igual volvemos al tema con lo de Mateo, pues, porque... Yo le voy a llamar para que venga a ver él aquí, porque... ¿A qué lo vas a llamar? Pues para que venga a ver lo que está pasando, pues, aunque me digan chismoso y todo eso, pero igual yo lo voy a llamar porque... Él es mi amigo, pues, y no me gusta que le estén haciendo esto. Sí, tal vez, amigo, pero si viene a hacer un buen relajo aquí, yo no tengo nada que ver ahí, porque... No, pero ¿por qué la norma anda aceptando cosas sabiendo de qué...? Pero como te digo, yo no le dije, mire usted, la Dayana necesita tal cosa y tal, y yo no le dije nada. Él mismo me buscó en Facebook, me mandó a su YouTube, me mandó mensajes privados, y pues, yo a veces reviso los mensajes de privacidad, Y, pues, me metí ahí cuando yo mire ese mensaje. Y lo que hice es responderle y todo, ¿verdad? Y cuando me dijeron eso, él quería mandarle ese detalle a Dayana. Yo le dije a otro si lo voy a llamar, y si va a venir hacer un buen relajo, ¿ok? Y no, es culpa de él. Pero igual yo lo voy a llamar porque... Llamando, pues, mirás qué vas a hacer. Bueno, es que me metes vos a defenderlo ahí si empiezo a pelear. Yo le estoy llamando. ¿Todo? ¿Teo? ¿Y tu te vas a hacer un número? Fíjate que venimos acá a hacer un mandado y... Fíjate que mandaron un detalle para Dayana. Y nosotros íbamos a agarrar para allá donde estás vos, donde Eddy, pero como la norma estaba de necia de que quería venir para acá. Este... Yo me vine con ella y mi mamá, pues, y resulta que el detalle es para Dayana, pero viene de parte de un hombre y que trae muchas intenciones vos. ¿Intenciones de qué? Como de... de decirle que... que la ama y que se la quiere llevar para Estados Unidos, vos. Sí, como que se lleve a mí, vos. Si quiere decirte otra. Por eso te digo de que... Yo no quería venir para acá, pero ella estaba de necia de que se quería... ¿Quién lo que subió? ¿Quién lo subió de la calle? La norma. ¿La norma? Sí. ¿Ahí está en la casa de ella ahorita? Sí, aquí estamos. Puta, un chaco, bien. Estoy aquí, un chaco, bien. Esa es la vozada. Yo por eso no quería venir para acá, pero ella estaba de necia. ¿Quién lo subió, hombre? Para la madre de la calle de aquí, para... Puta, no sabes que yo... Y no todo eso les digo yo, pero... Yo por eso decidí llamarte. Puta, madre, un chaco, que viejo. ¿Ustedes usamos llenación? Va. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se enojó. No, pero... Se va a enojar más que... No, pero igual va a ver los videos. Igual si no voy a entregar, eh. Tenía que salir de mi responsabilidad que me dieron, ¿verdad? Y entregar ese detalle. Pues igual, como con él andamos, tenemos que darle saber, pues. Por bien o por mal, pues. Pues sí, sí, nosotros para allá íbamos, pero como ella dijo, vamos, vamos, vamos. No, pero para allá, no tenemos nada que venir a hacer. No, pero para allá, no tenemos nada que venir a hacer. Se la guarda allá. Se la guarda allá. Se la guarda allá. O sea, no pueden arruinarle lo que lo compré. Y no que yo era repuesto ese dinero que él me mandó. Por eso yo tenía que venir hoy mismo. Por eso le dije ahí que me hiciera un favor de acompañarme. O sea, cuando venga Mateo, hablemos todos como están las cosas para que él no se altere también con nosotros. Aunque ella se enojó porque dijo que quien nos recibió, dijo. Habló bastante alterado y yo no sé. Como le dije que te viene con mis intenciones de que él me hiciera y yo voy a hacerlo más en la casa. Y va y no, con eso viene. Con el último vez que estamos con usted, pues, y él ahí, siente de que, bueno, pues a ver, va a su decisión. Si fue porque él está intentando arreglar las cosas con él y para que otro venga solo a meterse. Para negarle sus planes de él.